Puedes imitarme, pero nunca igualarme. Y para poder llegar a mi nivel, tienes que dormir diez mil veces bajo mi cama. Diez mil veces bajo mi cama. Habla, doncito. Soy el maestro. Y ya tú sabes, el remix Estimable Mama, Mostra Man, DJ Dev. Estimable Mama, pero no ames una puta con fama. Que se ganan las platas tirando en una cama. Cuando ella se detiene, ella se detiene, casi gana. Corri. Cuando manden por un culo, no se suicidan. Uno que está, otro de puente se tiran. Todos por un culo, con puente y la tira. Es exclusivo. Es exclusivo. No lo tiene nadie. ¿No lo ves? Pasa, 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 pasa. Se fue, no se raya. Por eso vamos a triplicar a Yamila. Así que, así que, así que, así que, y la. Ella es que se puso mal. Se puso mal. Te digo a mi baile que hagan una fila. Te digo a mi baile que hagan una fila. Pronto. Te digo a mi como quiere que yo. Ella quiere todo, ella quiere todo. Ella quiere todo, ella quiere todo. Pasa, 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 pasa. Estimable Mama, pero no ames una puta con fama. Que se ganan las platas tirando en una cama. Cuando ella te deja, ella te deja sin lana. Pasa, pasa. Pasa, pasa. Ya tú sabes. Ya tú sabes. Pasa, pasa. Pasa, pasa. Pasa, pasa. Dice. Cuando manes por un culo, no se suicidan. Uno que sabe que otro de puente se tiran. Todos por un culo, como el de Shakira. Es la verdad, yo no digo mentira. La debilidad de Samson fue Danila. Mira la mora que mató al gorila. El bisque le dio todo a Priscila. Por eso vamos a triplicar a Yamila. Dijo a mi parta y me dejamos de ti queira. El bisque se puso más de chique que estuela. Dijo a mi valga que haga una pila. Dijo a mi valga que haga una pila. Pronto. Dijo a mi como quede que con choco chocho. Ella quiere todo, ella quiere bien hondo. Ella quiere todo, ella quiere bien hondo. El bisque le dio un mono. Pero no ames una puta con fama. Que se ganan las platas tirando en una cama. Cuando ella te deja, ella te deja sin dana. Furi, estimado mamá, pero no amas una puta con fama Que se gana la flecha tirando en una cama Cuando ella te temía, te dijas y gana Furi Cuántos manes por un trigo no se suicidan Esta canción es exclusiva En los dos años, en los dos años, en los dos años, en los dos años Esta canción es exclusiva Es exclusiva, es exclusiva A la era de Mita de Sansón fue Dalila Mira a la mona que mató al gorila En fin, se le dio todo a Priscila Por eso vamos a invitar a Janina Si la paella en el estado se quita En el que es un poco más arrecha que Godzilla Le digo a mi padre que hagan una brilla Se pega a hacer la ya, seguro pasa pasa Le digo a mi como quiere picha a tu chocho Ella quiere duro, ella quiere bien hondo Ella quiere duro, ella quiere bien hondo Ella quiere duro, ella quiere bien hondo Es que mamá, pero no amas una puta con fama Que se gana la plata tirando en una cama Cuando ella viene hondo, ella quiere bien hondo Dice Así que mételo, sácalo, 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 mételo, Gracias por ver el video.